hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo este es mi pedido de campaña número 11 de velcor velcor es la empresa que se encarga de distribuir las marcas es y casa y son y level si tú estás interesada en ingresar a vender estos productos escríbeme en el enlace que te voy a dejar en la cajita de información para inscribirse es muy fácil sólo tienen que tener los datos en un enlace que nos proporciona directamente la empresa y ya forman parte de ser las consultoras de estas marcas ya la cajita pues está sellada me vino en esta ocasión una sola cajita los productos que vinieron se miran así en la caja y vamos viendo bueno pedí un paquete de máscaras para pestañas tenemos las máscaras para pestañas la mega full size de es y acá tenemos la mega full volumen que es la amarilla pero en esta ocasión estuve pidiendo en color azul porque quiero probar a ver qué tal pigmento también estuve solicitando las nuevas máscaras para pestañas esta es la más volumen la es de saisón tengo bastantes expectativas de que sea bastante buena así como la magnetic lash y pues ya espero en algún momento probar ya por acá están otros labiales allá tengo un labial por aquí aquí está este es un labial de la línea estudio de luz de saisón y este de por acá es un brillo en tono carámel carámel aires a ver a ver a ver a ver qué tenemos por aquí este es el brillo en el tono carámel ice este es la línea glows a ver qué dice ice cream gloss ese es el tono cafecito el carámel tenemos un delineador en punta plumón de éxica y tenemos un labial este me pidieron en el tono royal red de saisón estos son labiales en barra de larga duración transfieren un poquito o sea es casi nada pero si transfieren lo que lo que sí me gusta es que al momento de comer por ejemplo ya se desgasta un poquito aquí en la mitad y sólo al mover los labios al juntar los labios o como fregarle sería no cierto ahí como que el tono se unifica y queda bonito el color entonces no es necesario como reaplicarlo de nuevo también lo que me gusta de este labial es que entre más pasadas le demos el color se hace más intenso entonces nosotros podemos decidir qué tan intenso queremos el color el color que tengo que he probado de estos labiales es en el tono sangría por acá tenemos las máscaras mega full size de éxica esta de letras blancas es la que es a prueba de agua y esta de letras negras es de fácil retirar bueno y lo demás ya es repetido entonces ahí las voy a dejar para que no se me confunda luego estuve pidiendo un paquete de perfumes del vibranza luminos este es un perfume nuevito que salió recientemente en éxica eso pertenece a la familia olfativa floral oriental dice que está inspirado en la mujer sensual y sofisticada con radiantes notas de bergamota esta es una fruta cítrica se fusionan con la elegancia del jazmín que es una flor y el ámbar dejando una esencia inolvidable ya por acá me estuvieron enviando la nueva fragancia de level este es un regalo de parte de la empresa es un perfume femenino de 50 ml y dice que pertenece a la familia olfativa floral la frescura de la bergamota y la sofisticación de un bouquet de peonia se combinan para crear un perfume tan duradero como la esencia del mar por acá tenemos un paquetito de muestras aquí está del nuevo perfume de seis o el or y el black este es de caballero para caballero y esta fragancia la persona que le está promocionando esta fragancia es manual turista el cantante colombiano manuel turista yo imagino que huele rico y la forma de la botella es como de una granada si está rico también me han enviado muestras del kirchling conexión del calos sport del del blue blue film de level y de un ácido y halurónico de la marca de level el ácido y halurónico hace que se mantenga hidratada la piel se lo puede usar tanto de día o como de noche Dice aplicar 3 a 4 gotitas sobre la palma de la mano y distribuirlas sobre la piel del rostro con suaves masajes hasta la completa absorción. A ver, por el nombre, espero que se pareciera algo al FEME que era, no me acuerdo el nombre tan específico, pero era FEME de Essica. Y por las notas olfativas, pienso que tal vez se puede parecer al perfume Cadiz porque antes existía, entonces a ver, veamos a cual se parece más, ojalá se parezca alguno de los dos. Bueno, el del FEME Magna creo que se llamaba, de ese no he probado, del Cadiz si probé y es uno de mis perfumes favoritos, de hecho todavía conservo media botella de perfume porque es riquísimo. Mmm, que rico. Mmm, no sé, está bastante rico, dice la frescura de la luna. Buenas y a la ley. Sí, sí está rico. Mmm, es un aroma bastante fresquito, bastante rico. Por acá tenemos el perfume Vibranza Addiction, el Nitro Night, Calos Sport, más perfumes Vibranza Luminous. Estas fragancias son de 45 ml. Luego tenemos el perfume Vibranza Clásico, una fragancia Sweet Black. Me parece que para esta pedido, pedí dos cosas para mí, pero no me acuerdo, ya. Bueno, una de las cosas que pedí para mí es este, dice, porta de accesorios de book. Este porta de accesorios es para poner los aretes, organizar los aretes aquí. Según leí las características, dice que tiene la capacidad para 32 pares de aretes. Aquí tiene esta correa, que se abre así. Y de esta manera son las hojitas. Aquí tenemos para poner los aretes. El material es un material tipo cuero. Tiene cuatro hojas en total. Ya. Está bonito. Me gustó. Lindo, lindo. Ya tenemos una fragancia Pulso para Caballero. Tenemos las colonias Taste, Taste Cool. Las colonias Sandía, Shake. El perfume es mítica. ¡Wow! Lo que me ha llegado. Miren nada más. Pósters de Manuel Turizo, porque es el que proporciona el perfume All in Black. All Black de Saison. Qué bonito. Acá atrás están los labiales. Nuevo perfume, sobre todo fuerte, sobre todo seguro, sobre todo All Black. Manuel Turizo. Acá están los labiales de Saison. Tenemos los labiales líquidos. En acabado mate, labiales en barra y los nuevos brillos que sacaron de Saison. Está chévere. Me gustó y me han enviado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez de estos pósters. Los catálogos de campaña número 12 de campaña, dos juegos de campaña número 12 y un juego de campaña número 13. Y listo. Bueno, por último está la factura. Por aquí está la factura. Y ya. Eso es todo lo que me llegó. Miren, esta fragancia le hacen dúo con la Sweet Black para Katama. Dice que están los dos por 29. Si compramos solo el perfume All Black, está en 27. Y si hacemos juego con el Sweet Black, está en 29. Es una fragancia oriental especiada. Y ya. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier sugerencia, por favor, me dejen en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto. Bye.